Una adolescente de 15 años y su pequeña hija se hallan desaparecidas, siendo buscadas por sus familiares, tras haberse ausentado este lunes por la tarde, sin haber retornado hasta el momento a su hogar. Se trata de Brisa Esteban, de 15 años, domiciliada en avenida 42 al 3100, y su beba de nombre Samara, de un año y un mes de edad, ambas indocumentadas. La joven mide 1 metro 60, pesa 55 kilos, es delgada, de ojos azules y pelo largo oscuro. La bebé tiene ojos azules, pelo rubio, con una calza a lunares y volados, además de una remera. Sus familiares sospechan que podría haber viajado a San Clemente, Mar de Ajó o Santa Teresita con un joven. Ante cualquier novedad, comunicarse de inmediato a la seccional primera de Necochea, teléfono 42 2039.